¡Gol! Lo hizo Chávez Me hizo acordar a los goles que hacían Banfield Corriendo así, solitaria Señoras y señores Tres para Boca Dos para el Deportivo Cali Un gol estupendo de Chávez ¿Dónde arrancó? Ahora, esto también delata Lo que veníamos mencionando de este equipo, ¿no? El partido es maravilloso por esto Porque el toque de Pavón Para dejársela adelante a Chávez Con este paisaje que va corriendo Yo creo que él va amenazando con el pase A Tevez Que es un factor fundamental en la jugada Porque insinúa el pase Y el defensor se queda con Tevez Acaba corriendo Chávez Ya apunta Él ya sabe que Tevez está a su izquierda El defensor se queda retenido con Tevez Que es un factor invisible en esta toma Pero fundamental en el desenlace Y después, lo que es la fe Porque Chávez debe ver el arco Tres veces más grande que antes